Hola queridos amigos miren hoy les traigo una nueva receta quinoa aderezada les digo aderezada porque la quinoa también se utiliza en los desayunos con avena en mazamoras y otros tipos de platos verdad miren aquí tengo la quinoa esta está cruda miren y aquí ya las al coche solamente con agua miren acá tengo la cebolla queso cualquier tipo de queso este es papa amarilla arenosa sal comino pimienta orégano achote molido este es aceite y leche evaporada miren amigos como les dije yo ya tengo la quinoa zancochada pero les voy a enseñar a cómo prepararla miren ya la tengo lavada se la va tres veces más o menos miren para que vean la cantidad de agua que le van a echar miren así es la cantidad de agua ahí tiene que hervir más o menos vamos a calcular cuánto miren amigos seguimos con la receta vamos a hacer el aderezo como siempre hasta que doren los cebollos miren amigos ahí ya le agregué el aceite la cebolla y el ajos vamos a agregarle el achote achote molido pimienta al gusto ya saben comino un poco de orégano sal entonces miren que esta receta es al estilo de la cocina de marisco miren como está hirviendo la quinoa eso es para enseñarles a como la hiervo porque ya la tengo ya zancochada pero miren aquí vamos a agregar aquí vamos a agregar las papas y la quinoa y la quinoa y la quinoa y la quinoa la cantidad de quinoa es un cuarto pero así miren como aumenta un montón vamos a echarle un poco de agua vamos a dar la quinoa de qui hasta que se cocinen las papas miren amigos ya se está abriendo la quinoa miren pero aún le falta un poco Ustedes tienen que darse cuenta, si le falta agua, ustedes le agregan, miren. Aquí le voy a agregar un poco más de agua. Ya con eso es suficiente para que termine de abrir, miren. Un poquito le falta agua. Miren amigos, ya la papa amarilla ya está suave. Aquí le vamos a agregar la leche. ¿Ven? Esta es una delicia. Y aquí le agregamos el queso. Nada más. Díganme si no es fácil de preparar. Un momentito y ya está. Va a estar listo para emplatar. Miren amigos, ya está, miren. Así tiene que quedar. Ya lo voy a apagar. Miren, cuando ustedes preparan quinoa, yo ya les dije que esto aumenta. Sacan un poco y no hay problema. Lo separan antes de aderezarlo, lo separan así. Y lo aumentan, lo pueden hacer en mazamorra o también con avena. Ya les dije en los desayunos que es riquísimo. Así que no se pierda nada, miren. Esto ya me va a servir para hacer mi mazamorra. Miren amiguitos, ya está terminada la quinoa. Espero que la preparen en casa. Ya vieron que es súper fácil. Miren. Si quieren, ustedes lo sirven con su arrocito, como ustedes quieran. Ya en este momento yo lo estoy presentando así solo. Muchas gracias, queridos amigos, por ver mis videos, por compartirlos y por favor, suscríbanse. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.